Regresamos con esta edición de Noche de Luz. Me acompaña sin lugar a dudas uno de los rostros más hermosos de la televisión dominicana y uno de los total look más impresionantes. Yelitza Lora con nosotros. Bienvenida a Noche de Luz. Ay no, tú te pasas. Gracias, qué introduccioncita, eh. Bueno, a juzgar para muestra la pantalla del televisor de todos los dominicanos que están en sintonía con nosotros. Gracias, de verdad, siempre. Yelitza, tú sabes que la entrada obligada es el cambio dramático que dio tu vida. Cuando te quitaste, ¿cuántos kilos libras de encima? Como 80 libras, entre 80, casi 100 libras. En ese momento lo que pasa es que hace como un mes yo he aumentado como algunas onzas. Ajá. Sí, al guiche. Sí, 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 se te nota en las pestañas. No, es verdad, porque aquella yo había rebajado demasiado, de verdad. Y ya yo ni me sentía cómoda como estaba. Ya estoy echando un poquito más de piernita. ¿Alguna vez tú pensaste que ibas a decir, habías rebajado demasiado, no me sentía tan cómoda, tan delgada? No, no me maquiné que lo iba a decir porque no sabía que esta cirugía te llevaba al extremo. O sea, yo sí veía personas, tal vez con 300, 400 libras, que llevaba a un peso normal. Como mi sobrepeso, o sea, yo llegaba ahora a unas 200 libras, 200 y pico, no más de ahí. Entonces, al rebajar tantas libras, sí llegué a una, o sea, a un peso que realmente no me sentía tan cómoda. Y por algún momento, teniendo esas 80 libras de más, ¿sentiste complejo? ¿Sentiste o tenías baja autoestima? Gracias a papá Dios, jamás. Yo, donde quiera que he llegado, yo era la gordita más feliz del mundo. O sea, yo era una mujer que, tú sabes que cuando tú eres gordita estás en pantalla, o sea, eso es quincán, 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 pero que yo me olvidaba del mundo. Espérate, espérate. ¿Qué es quincán, quincán, quincán? No, que yo parezco una vaca, que parezco una nevera, pero es que me voy a salir de la pantalla, que no quepo por un monitor, o sea, comentarios desagradables, porque están y yo los escucho, pero yo tengo espejos en mi casa. O sea, si yo estoy con ese peso y usted me está viendo que yo estoy así, pero entonces tranquila, porque es mi vida. Yo bajé de peso cuando realmente entendí que era momento y que era para algo, porque yo entiendo que la belleza, eso es totalmente relativo, de verdad no te lo mando así con nadie, es mi percepción personal. Yo bajé de peso, fue una estrategia de mercado por ponértelo así. O sea, en ningún momento en tu vida sentiste complejo con el sobrepeso. Gracias a Dios, ese tema de relajo en mi casa, porque en mi casa somos fuertecitos, la mayoría, sí, sí. Pero mira, fulano, una vez te vamos a hacer una anécdota, en sábado de corporal, y eran unos concursos donde habían unos tinacos llenos de pelotas, y uno de los hermanos míos dice que te estaba viendo en el concurso, pero ¿y esos tres tinacos que habían ahí? Yo, pero, ¿cómo tres? Dice que sí, yo vi tres tinacos ahí, fue en la pantalla. Yo, pero eran dos, pero ¿y tú? Y explotado de la risa, o sea, porque es que de verdad para mí eso es totalmente superficial y yo de verdad no le doy mente, ni albergo ningún tipo de rencor tampoco en mi corazón con personas que sí se lo dan, o sea, yo respeto a todo el mundo. Bueno, eso refleja mucha seguridad y obviamente es muy buena autoestima. En ese caso, ya con el cambio, ¿qué has ganado? Mira, con el cambio físico, una publicidad gratis increíble, wow, sí, 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 porque no fue necesario tal vez hacer ese trabajo tan fuerte en cuanto a relaciones públicas se refiere. Y la nueva imagen de Yelix se empezó a correr sola, pero a nivel personal no me ha traído nada nuevo, o sea, a nivel personal nada. A nivel laboral sí hay unos campos donde yo no encajaba, aparentemente, y se me han abierto muchas puertas en cuestiones, propuestas de moda que estoy recibiendo y cosas así. Sí, pero de verdad yo no siento, yo, la gente sí, porque hay muchas personas que a raíz del quién es esa, se van un poquito atrás a buscar y han aprendido un poquito de mi trayectoria. O sea, todo ha venido, esa fue una de las razones por la cual entré al reality show La Finca también, porque era una persona que tenía una historia que contar, pero todo el mundo ha pensado que como es el común denominador que una ahorita se sienta tal vez inferior o rechazada, todo el mundo cree que conmigo ha pasado lo mismo y definitivamente no. O sea, cambios, cambios, cambios en sí, en la alimentación, como diferente, por más que quiera comer mucho, no puedo. Mi clóset cambió totalmente, pero en cuanto a mi ánimo, a mi forma de mi ánimo. Con el clóset cambió tu estilo. Mi estilo de vestir, no. Mire, sea honesta, sea auténtica. No, de verdad. Pero particularmente yo te veía a veces en Sábado de Corporán con ropa más provocadora, no insinuante, no. Sí, como sexy. Ropa de moda, pero más sexy, más pegada. Es que yo soy así, o sea, yo un día me puedo poner una falda larga por los tobillos, es que yo soy muy cambiante, mi estilo es demasiado amplio, yo soy bien clásica. O sea, las modas que llegan como de temporada, tú puedes encontrar en mi clóset tal vez un zapato, una camisa o un pantalón, pero yo soy bien clásica. O sea, yo te saco un vestido que yo, muchas ropas yo la mandé a encoger, porque me gustaba mucho. O sea, yo soy bien clásica a la hora de vestir. Que agarra un día y quiera decir, bueno, hoy voy fashion, ok, pero soy bien tradicional. Faldita corta, yo me ponía en faldita corta, gordita, y cosita apretadita. Cuidaba cuando entendía que había que cuidar, pero cuando quería ponerme mis cosas sin manga, me lo ponía y me daban durísimo, muy duro. Bueno, definitivamente eso te ha ayudado, como has dicho, te ha abierto otro abanico de posibilidades laborales. Te hemos visto recientemente en la palestra pública, por muchas y múltiples razones. Wow, la más reciente.